... Seguimos conversando con Sergio Aranguren, abogado penalista venezolano, quien precisamente fue quien actuó directamente para la liberación. Ya están en Colombia todos estos detenidos, ¿no? Sí, todos estos 59 personas están ya en la ciudad de Cúcuta, ya se están haciendo la documentación atinente a su identidad. ¿Se han comunicado con usted? Se han comunicado casi todos, se han comunicado conmigo y están muy felices por estar en su tierra. Ellos reclamaron siempre que era injusta la situación de la condena y de la acusación, ¿no? Sí, ellos fueron capturados en relación a diferentes partes de la ciudad de Caracas, en áreas de... Redadas. Unas redadas que hicieron en toda la área de Caracas. Pero están muy sentidos porque ellos se sienten, son venezolanos. O sea, ¿tenían algunos dobles nacionalidades? Tenían algunas personas que tenían permiso de permanencia en Venezuela, otros que tenían residencia en Venezuela, otras personas que tenían familia en Venezuela, tenían arraigo aquí en Venezuela. ¿Cómo fue el tratamiento mientras estuvieron detenidos? ¿La atención jurídica y la atención personal? Bueno, realmente yo no tengo nada que decir en relación al consulado porque la única persona que dio el apoyo, después a lo último, en este caso fue el doctor Pérez, en el servicio consular, pero lo destituyeron. No, se fue. Ah, se fue. Es producto de la situación de ruptura de relaciones, en donde en Colombia reconocen es la diplomacia de Guaidó, no hay embajada venezolana, ya hay ruptura de relaciones diplomáticas. Él fue la única persona que ayudó. Pero al margen de las rupturas el derecho sigue funcionando. Él fue la única persona que ayudó en el servicio consular aquí en Venezuela en los últimos meses. ¿Quién hizo la demanda ante los tribunales internacionales y sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La ONG defiende Venezuela y mi persona fuimos y consignamos una senda de denuncias en detenciones arbitrarias el mes de junio del 2018. En el 2019, en noviembre, hubo el primer resumen en relación a la publicación de esa alta comisión. Y en el mes de noviembre, el gobierno venezolano ya estaba notificado de esa senda de cesión. O sea, Venezuela tiene que darse cuenta que tiene que obedecer a las instancias supranacionales en materia de derechos humanos y que hay una vigilancia mundial para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Lo que tenemos que hacer es demostrar de Venezuela para el mundo que en Venezuela existe Estado de Derecho y que esas omisiones, esas negligencias de esos funcionarios públicos no son... Esa función pública pasa en el tiempo. Tienen que entender esos funcionarios que las instituciones quedan y los hombres pasan. Ellos son responsables de esa negligencia. ¿Han tenido vínculos con la autoridad colombiana directamente? Sí, yo le doy las gracias al doctor Negret, el defensor del pueblo de Colombia, y al doctor Villasmil en relación a la colaboración que le han dado a los venezolanos y le dieron la colaboración en Colombia a estos señores en Colombia. Hay una situación que ahora puede ser diversa porque hay muchos venezolanos que están en el exterior y pueden aplicarse también normas violentando sus derechos humanos. Usted fue representante de Venezuela en Indonesia y conoció que muchos venezolanos están abandonados si la parte consular no funciona y hay que ocuparse de ellos cuando la autoridad está en el exterior. Sí, eso es un principio constitucional que cero tolerancia y cero corrupción. ¿En virtud de qué? Porque si las partidas presupuestarias que están en las embajadas y en los consulados están asignadas para la defensa de los conciudadanos, no pueden ser trasladadas para otras partidas. Esos tienen que utilizarse para ese fin específico. ¿Cómo fue su experiencia cuando estuvo allí en ese cargo diplomático? ¿Cuánto tiempo? Tuve casi un año, un año y pico, excelente la función. Nosotros los venezolanos tenemos que demostrar que en Venezuela hay Estado de Derecho y que somos unas personas realmente diplomáticas, realmente humanas y que vamos al principio de la producción y no ingresos en otros países. ¿Tuvo alguna vigilancia sobre casos de violación de derechos humanos en esa misión diplomática allí, en esas cárceles donde usted estaba? No, nosotros, había muy pocos venezolanos, pero sí tienen que tener en cuenta que los asiáticos tienen un principio muy inquisitivo en materia de la acción penal. ¿Y qué resultados hubo? Bueno, en Singapur, muerte por los delitos de corrupción y muerte por los delitos de tráfico. Claro, aquí no hay pena de muerte en la legislación venezolana. Pero es bueno el consejo para los diplomáticos venezolanos afuera, el proteger y estar pendientes de los venezolanos. Ahora que son tantos, 4 millones, por supuesto que algunos son, algunos pueden ser delincuentes, pero la mayoría son gente honesta y algunas veces los acusan de delitos. Tienen que tener unas estadísticas en relación a las personas que en la diáspora se van hacia otros países, pero en la unión está la fuerza. Nosotros los venezolanos tenemos que ser uno, una sola nación, una sola bandera y tenemos que tener el sentido de patriotismo de Venezuela hacia el mundo. De hecho, usted participa también con algunas ONG en Colombia en defensa de los venezolanos, a quienes se les violentan los derechos humanos también. Sí, señor. Con la ONG Defiende Venezuela hemos estado siguiendo todos los casos relacionados a la vulneración de los derechos civiles a los ciudadanos del mundo. Bueno, así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Es importante señalar que hay un nuevo derecho penal internacional, como decía el doctor Aranguren, un derecho que es supranacional con la creación de la Corte Penal Internacional en 1998, que por cierto la firmó la diplomacia del doctor Caldera, pero la ratificó el presidente Chávez en el 2002. Somos miembros, hay delitos establecidos y que no prescriben, y por lo tanto cualquier violación de los derechos humanos pueden llevarse al Tribunal Penal Internacional. Además hay instancias, como decía el doctor Aranguren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cual se pueden hacer denuncias y el Tribunal de Costa Rica, donde pueden ir los casos. Y Venezuela, como él lo decía, ha firmado pactos y acuerdos internacionales desde 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos del 66 y la Convención Interamericana de Derechos Humanos que usted ha venido trabajando muchísimo. Es decir, hay hoy en día obligación a los abogados de conocer el tema internacional. Y a los penalistas también. Usted acaba de terminar precisamente un doctorado en Derecho Penal, ¿no? Sí. Indudablemente le hacemos un exhorte y una robatoria a todos los abogados de la República de Venezuela con el fin de no dejar vulnerar los derechos civiles de todos los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, asesor Aranguren. Nosotros, como siempre, recorriendo el mundo y tratando temas del derecho y las relaciones internacionales. Y mañana, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.